Las águilas tienen refuerzo paraguayo, el volante Osvaldo Martínez dejó de ser potro y a partir de ya se convirtió en amarillo. Y es que América volvió de compras a Cancún, sí, al Atlante, que se ha convertido en el rincón preferido de los americanistas para reforzarse. Nada más ver a Moisés Muñoz y al Hobbit Bermúdez últimas adquisiciones azulcremas a los azulgrana. Martínez llega a Cuapa para ocupar la plaza de extranjero que dejó vacante Daniel Montenegro. El paraguayo tiene 26 años y es viejo conocido de Miguel Herrera con quien ya compartió equipo cuando el piojo dirigió a Monterrey hace algunos años. Osvaldo Martínez anotó 3 goles en el último certamen con Atlante y jugó 16 partidos completos de 17 posibles. América ya reinició trabajos para el torneo de clausura 2013. De entrada, el equipo presentó exámenes médicos y se alista para viajar a la pretemporada que arrancará a partir de este martes.